A mi padre y mis hermanos, nos está ahogando la pena, solo solo eslabón, fuentes y de la cadena, orgulloso siempre estuve, traes un sangre en mil venas. El día que me recuerden, hagan fiesta, no me lloren, descarguen cuernos de rey, ciegan de frente y trevones, toquen orteños y bandas, me escorreron canciones. Todita se había ganado en la vida, pero ahora me tengo la de perder, soy el de Donald Rack, soy mi escuela, me apellido Valle, soy la mochote por la referencia. Si tú no te pones Javier Torres, pregúntale a ver si me rajé, y esto es para que vayan y le digan, cuando yo tenía de la barrio también yo maté. Las rapos de mi prevo Santiago, el hombre más hombre que conocen, recuerda cuando me vi hace la sierra, el que me metí, problemas pero peleaba por ti. No me quise el sol en el mundo, me acompañaron los gallos también, mejor papra que también perdieron el puente hecho de ese guión, que nos traguemos los tres. Soy un hombre de negocio, No me gusta la violencia, pero hay veces que la vez se me acaba la paciencia, ya de dónde está el problema.